Santo Domingo, Tehuantepec. La antigua capital zapoteca se levanta aún como el corazón espiritual de la región del Istmo. Durante todo el año son sus velas y mayordomías las que prevalecen constantes y otorgan el ambiente festivo y alegre a esta pequeña ciudad. Pero a finales de octubre hasta el tiempo cambia. Ánimas de penas, que el Rosario Santo rompan sus cadenas. Los vientos se hacen presentes y con él el tiempo de honrar a los que se han marchado. En el centro de la ciudad la bendimia huela muerto. En este banquete nada puede faltar. La muerte para muchos significa el término de un ciclo, el fin de nuestro tiempo en este mundo. Pero para la mayoría de los habitantes de pueblos originarios no es más que el paso de un estado a otro, la continuidad y la eternidad de las almas. Con pregones en español y zapoteco, la venta del día tiene lugar. Panes, dulces, frutas, flores y velas inundan cada espacio y la mezcla de colores, olores y sabores se magnifican a una escala sin igual. ¡Bacana! ¡Bacana! Este es el barrio de Santa Cruz Tagolaba, Tulaba, uno de los más antiguos de Tehuantepec y el que hasta ahora conserva arraigada costumbres y tradiciones que se niegan a morir. En Tehuantepec, a diferencia de otros lugares de nuestro país, las celebraciones del Día de Muertos empiezan desde el día 30 de octubre con la llegada de los niños y finaliza el día 2 de noviembre con la llegada de los adultos. Las imágenes del Todosanto que se muestran son de una jovencita, por lo que su altar se arregló el día 31 en la noche. El día primero se acostumbra a preparar los tamales y el atole. Las entradas, accesos y altar se adornan con sauces y plantas de plátano. El día primero se hace de los más joven y el mañana se hace de los más viejos. Esos respetan y siguen en la costumbra de antes. Dicen que llegan hasta el 30, llegan. Ya están para que se haga la fiesta de ellos. Ya se van como tercer día. Se dicen que si uno sale de noche, que no esté contento de compra. Se dicen que se van, que pasan en un río, dice, y ya se van. Ya cuentan otras que ya se fueron. Ya le dicen que sigan, que sigan caminando, que sigan caminando. Ya después ya le dicen, bueno, tienen que pasar como en forma de un abollo, dice. Y hay otros que les está esperando, para que lo hayan de pasar. Dicen. Ah, varios caminos, dice. Por eso llegan. Por eso dijera que, como el día 2, que es ya muy grande, ya se prende vela de cebo. Se va a prender uno en la mañana, ya que se deshace, ya se prende otro a las 12, para que se abrande su pie de ince, porque llegan cansados. Se prende esa vela de cebo. La vela de cebo se hace prende para aquí. Esa es lo que aprendo yo. Seguimos, seguimos. O la costumbre, diría que. Que es el bebé de cebo. La vela de cebo. La vela de cebo. Que es la costumbre, que es la costumbre. Que es la costumbre. Que es la mamá del capimadita. Nosotros venimos a cumplir y ayudar. de aquí y acabando de hacer el queso porque nos vamos, nos dan un cariño, y es el rostro. Una parte porque en la facultad no somos familiares, y otra parte porque así es la costumbre, nos van a ayudar y nosotros cumplimos con venir ahí. Hay quien hace el tamale, hay quien hace el atol, cada quien tiene su trabajo, el que escoge va a colar el atol y va a cocer el atol. El que ya se dedica a hacer tamale, el tamale dice pues es muy malo. Para el mole pues hay que saberlo hacer, que tiene de todo, que salga sabroso, porque si no, pues no sale sabroso también, se le ponen nada más chile en chupán y no sale sabroso. Tiene que llevar todas sus cosas, su tío, el mole, como no le lleva plata, el pan, lleva chileancho, su tío, lleva de todo, tiene que llevar ajongolín, aguacate, tatacahuate, todo eso. Un gato sin mano. Pero como ya es la costumbre, se tiene que hacer un gato. Como hoy día, primero el día de los San Juanito, mañana día a día de los muertos, verán el día dos. Pero se tiene que hacer así, no tuviera la gente, ni uno cualquier, uno de los negros, porque es la costumbre del barrio. ¿Cuál es el molé negro para los tamales? Los tamales, desde ayer, en la tarde. Y hoy día pues va a prender los pimientos. Acá llevaron la morina. Una tarde preparamos el maíz. Hicimos el maíz para los tamales. En Isahual para la Tolga. El día de ayer y hoy pues la celebración de los tamales, que ya se acabaron de preparar. Es que tanto los tamales se preparan, están parados, están preparando. Lo van a echar al caso, también hay un verdad. Y en la Tolga, pues también están preparados a mí. Por moverlo pues. Ahora en el tamale, pues se va a tener la masa. Pues hay personas que es bravo, que no es siembra voladita y aguarda la Tolga. Si no corta la Tolga, pues ya no es espesa. Por eso muchas personas no se meten a la comunidad de la Tolga. El día de los muertos, ¿no? Hoy como de la muchacha es una señorita, pues está gestionado. El día para que no me la piernas, el día no quería decir nada. Hoy es para que no se pierda la comida, para que se mueve todavía. Pues como aquí vemos recién, en el que fue de la familia, ya sabía yo como santo, ¿no? Papá. Claro eso, pues. Ya salimos contigo y ya pasamos. Los familiares pues vamos. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo, un abrazo. y así se va haciendo el trabajo yo creo que ya menos ya no es como es más grande entonces si más allá vaya yo creo que no, porque lo que sea más abajo pues si se nos trae bien gracias gracias señores conmigo, amistades de todos los mujeres y nos el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios ruega señora por ella y por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra mullar de la esperanza mantén el ritmo de nuestra espera mantén el ritmo de nuestra espera Shanduya a Todos Santos Nuevo pero vivo, vivo había visto toda la provincia ¿no lo paraste en el lago de que llegaste? no, y se debe de juntar ¿no lo paraste en el lago ahora? no, pues no ah, por eso los shuana en Tehuantepec son las autoridades morales y espirituales de cada barrio similares a tatamandones en otros pueblos de nuestro país los shuana y sus esposas las xerashuana tienen la jerarquía más alta dentro de la estructura festiva de Tehuantepec una de las traducciones de la palabra shuana dice que significa el que tiene el poder en la mano actualmente cumplen con el cuidado de los templos católicos pero también tienen como función preservar conservar y ejecutar con rigurosidad rituales ceremonias y reglas de las fiestas y celebraciones de cada barrio en Tehuantepec Jiguetu día de muertos particularmente en el barrio de Santa Cruz Tulava los shuana o principales realizan la celebración del Todos Santos Nuevo según la costumbre es obligación del shuana actual realizar un Todos Santos en honor de aquellos difuntos que no tienen a nadie que les ponga un altar un Todos Santos para todas las almas que no tienen a nadie que les ponga un altar que no tienen a nadie que les ponga un altar ¡Gracias! ¡Gracias! Le invito su casa de ella, le invito su casa del suelo, y de ahí ya van a ir, donde los hayan invitado, ahí ya van a encensar, ahí van a hacer obligación, y ya de ahí ya van a ir donde ellos quieran, pero en menos la semana. Ahí van a ir. ¡Gracias! 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 Ahí va que se nombró, ahí va a ir a batir por primera vez. ¿Llevaste la tijera, mamá? Chocolate ella. No, no, ella es nueva, ella no sabe nada. Ahí va a ir ella a aprender. ¡Gracias! 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 Las demás son las que ya fueron segundas. Las que ya fueron, por ejemplo ahí va a estar mañana, San Florinda, de un lado, Juanacata, de otro lado, y ella en el centro. Ellos la van a estar enseñando porque ella no sabe. Ella encastiega ahí. Sí. Ahí vamos a decir cómo va a hacer esta tijera. 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 También, por ejemplo, la quinta de estas tijeras, es una tijera que le gusta a comer. En la quinta tijera había miedo. Así que la quinta de estas tijeras, es la quinta de las tijeras, es una tijera. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.